La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla Domingo 5 de marzo del año 2023 La semilla de hoy la leemos en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 10 y 12 En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a los suyos vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Jesús conclusión novena parte Jesús era un hombre sin pecado siempre hacía la voluntad de Dios y confiaba en él en todas las circunstancias humilde de corazón decía la verdad costase lo que costase fue obediente hasta la muerte y ayudó a todos sin pensar en sí mismo estas son algunas de las características de Jesucristo hombre puede leer en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre pero ¿quién era Jesús? este hombre único fue crucificado y su muerte fue única pues las tinieblas cubrieron la tierra en pleno mediodía tres días después salió de la tumba y más tarde subió al cielo todo demuestra que Jesús en la tierra era Dios manifestado en carne en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados 1 Juan capítulo 4 versículos 9 y 10 Jesús dijo esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 40 ¿podríamos seguir nuestro camino sin reconocer en él al Señor Jesús y creer en él para ser salvo? Él es nuestro gran Dios y salvador Jesucristo e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles dedicado a los gentiles creído en todo el mundo y recibido arriba en gloria 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 Esta fue la buena semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario La buena semilla puedes solicitarlo escribiendo a la buena arroba semilla punto ch La buena semilla meditando en la palabra de Dios La buena semilla Gracias.